Lo de Digna Calle para mí es una raya más al tigre de todo lo que está contribuyendo el Congreso en general para hacer una basofia, una verdadera basofia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Philip Butters, periodista de Conbutters, arremete contra el Congreso de la República. Fiel a su estilo, el popular Sabelón insulta al Congreso como basofia. Te van a sacar la lengua porque dijeron que era un gozo de mierda, tú dices basofia. Anoche me la sacaron en una reunión, una reconocida y querida amiga parlamentaria que le dije, este no es una cosa personal. Por supuesto hay excepciones, hay 5 o 10 personas contadas con la mano que nosotros podríamos salvar, pero no se trata de eso. Hoy el Congreso Nacional es una basofia que está discutiendo incluso hasta la legitimidad de la elección. Ella les va a terminar haciendo más daño a estos, a los, el Congreso, Congresú. Porque Aldo Mariette le dice Congresú refiriéndose al zoológico, o sea, los animaliza. No se dan cuenta ellos porque tienen una miopía, el poder hace que uno se vea más bonito de lo que es normalmente el espejo.